Música La zona destroza, que esto es otra cosa Estoy pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Dale duro, terremoto, 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 terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca, cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese box pues te chocachoca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Checky, 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 check para la escuela. Ella es que va a apretar, echando eso pa'ca, la narga para trae. Ay, ella es que va a apretar, echando eso pa'ca, la narga para trae. Con tu y jean sin ti al duri, cuando le rozo el buri, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve. Sopar le rap a casa sin llevar una nuez. Fue se explota como un peine, ella explotó como un largo. Me lleven la pista y su cintura al embargo. Le gusta la pesca, porque es una fresca. Si tapa el bailoteo, que se come este parrico. Checky, 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 check Que me va todo lo que tiene, ve, lo que tiene. Que me va todo lo que tiene vamos a ver como lo sostienen. Rebe que me va todo lo que tiene, que me va todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostienen... ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Chiqui 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 ch Gracias por ver el video.